Lamentamos que por una ligera indisposición, hoy no podamos contar con la presencia de Jorge. De María, de María. María. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Qué es eso? La B de bienvenidos. ¡Bienvenidos! Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida natural. Pero nos dan alimentos sintéticos, para ser felices. Solo necesitamos hacer el amor en la playa, con muchachas. Pero las playas están contaminadas, y además las muchachas no quieren. ¿Por qué contaminan las playas, para matar al hombre? ¿Por qué contaminan el aire, para matar al hombre? ¿Por qué nos dan alimentos sintéticos, para matar al hombre? Para ser felices, solo necesitamos una guitarra y una muchacha. Dos muchachas, dos muchachas, la guitarra para tocar, y la muchacha para cantar. Pero no hay madera, porque no hay madera para hacer guitarra. ¿Por qué no hay madera para hacer guitarra? ¿Por qué talan los árboles? ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles para hacer guitarras? Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos, pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? ¿Por qué estamos alienados? ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente. Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos. Y salando árboles, conseguir madera para hacer una guitarras con todos los amigos. Y luego encontrar una playa que no esté contaminada e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos. No se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya! ¡Suscríbete ya!